Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí... Los Carbones del Cabrito. Para agradecer su apoyo e invitarlos este jueves a las 8 de la noche a nuestro cuarto aniversario con el señor... Luis de Alba. Por favor de reservar al 713-644-2331. No se queden afuera. Con las mejores bebidas, el mejor ambiente en Houston. En la Casa del Cabrito. La Casa de la Comedia. 45 Sur, salida en Park Place. Reserva ya al 713-644-2331. O visítanos en Facebook en la Casa del Cabrito. ¡Gracias!